Después de 124 días, las y los maestros regresaron a clases. Con esto, dieron por iniciado el ciclo escolar 2016-2017, que debió comenzar hace casi un mes. Las prisas por llegar puntuales a la escuela fueron la constante de este primer día de clases. Estoy muy emocionada, la verdad. Sí, yo estoy acostumbrado y estoy bien ansioso por ir a la escuela, porque está mi amiguita Jimena. Y me gusta la escuela. Los padres y madres de familia también mostraron su satisfacción por el regreso a clases, conscientes de que habrá que recuperar el tiempo perdido. Estaba emocionado por venir a la escuela. Le dio mucho gusto. Se levantó contento. Bueno, al menos mi hijo, de primera vez, viene del kinder, está emocionado y pues gracias a Dios ya empezaron las clases. Aquí de lo que se trata es que se pongan al corriente después de haber tenido tantos días sin su educación. Pero yo creo que aquí nosotros vamos a jugar un papel importante como papás para poder ayudar a los maestros a regularizarlos después de todos estos días de descanso. Algunas escuelas en la capital del estado pospusieron el inicio del ciclo escolar hasta este martes, porque el lunes lo dedicaron a inscribir a los estudiantes. En las imágenes, Basilio Casillas, Claudia Cantón Chiu, 10 Noticias.